Bienvenidos y bienvenidas a esta sección del Trotamundos Político. El día de hoy la dedicamos a los cinco años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la noche de Iguala del 26-27 de septiembre de 2014, porque se está desde hace ya varios días, durante toda la semana, se están armando en todo el mundo, especialmente en México también, iniciativas, acciones, acciones globales, actos de sensibilización, de protesta, de difusión de diferente tipo, conducidos por los papás de los 43 estudiantes y toda la población solidaria, por justamente los cinco años en que todavía tenemos una ausencia, no solo de los muchachos, sino también de la verdad y de la justicia. Y entonces, pues, la idea es que esa lucha también ha traído consigo una serie de grupos, protestas, luchas diferentes de los familiares de los más de 40 mil desaparecidos que están en México. Por eso las marchas en general se titulan para los 43 y más de 40 mil otros desaparecidos de este último periodo, de los últimos 12, 13 años aquí en México, que se vienen a sumar a los más de mil desaparecidos que nos legó la época de la llamada Guerra Sucia, durante los años 70, 80, y entonces, en suma, es una crisis de derechos humanos enorme, la que tenemos en México, también por ese tema, no es el único, y en especial ahorita nos concentramos en cómo está, en qué situación está ahora el caso igual a Yotzinapa, porque ha habido evoluciones, también con la entrada del nuevo gobierno, ha habido un cambio, por lo menos en algunas manifestaciones de voluntad política y en algunos avances concretos también, que todavía serían o son insuficientes, también lo han dicho los papás de los 43, pero representan un avance por lo que se refiere al diálogo, las instituciones que se han creado, etc. Tenemos ahora, desde el primer día del nuevo gobierno, una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso de Yotzinapa, que la preside Alejandro Encinas, también es subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y que está teniendo reuniones periódicas ya con los familiares, pero también con el Centro de Derechos Humanos, el Pro Juárez de la Ciudad de México, la Cera Paz, Trashinolan, Fundar, otras organizaciones que han seguido el caso, y también entonces es una reunión que tienen constantemente con el gobierno, ya presentaron el primer informe, también todavía se está construyendo esa verdad, de realidad no presentan en el informe muchos avances al respecto, pero sí una serie de pilares para poder avanzar, que sí son positivos, aparte de estas reuniones, también la búsqueda de los muchachos y la búsqueda de la verdad también. La Fiscalía Especial, la Unidad Especial para el caso de Yotzinapa, ya depende de la Fiscalía General de la República, y es otra instancia que ahora sí a nivel penal va persiguiendo los delitos relacionados con este caso, y por un lado, en una reunión que tuvieron los familiares, Centro Pro, Trashinolan, con el presidente López Obrador la semana pasada, y con también la Fiscalía General de la República, con Gertz Manero, pactaron finalmente hacer una especie de borrón y cuenta nueva, que no es realmente así, es abrir una nueva investigación sobre el caso de Yotzinapa, reconociendo que la anterior está viciada, que tiene fallas estructurales muy graves. Entonces, se va a seguir, no es propiamente de cero, pero casi de cero. Van a aclarar irregularidades en la liberación de sospechosos, que fue otro fenómeno que se dio en estos meses, y sobre todo en septiembre, con la liberación de 24 presuntos culpables, digamos, enjuiciados, que estaban en prisión por parte de un tribunal de Tamaulipas, y ahí hubo mucha polémica respecto, ahorita lo vamos a ver. Y también va a haber una reunión en dos meses y medio, en diciembre, para mostrar avances concretos en el caso. El caso de los enjuiciados que salieron, es porque de 142 indiciados en prisión, 77 han salido en estos años, por irregularidades que se cometieron, torturas incluso ya documentadas, irregularidades en el debido proceso. Por un lado, es una forma de justicia también en contra de quién es encarcelado. Por el otro lado, también nos priva de la posibilidad de tener verdad y justicia en el caso de Yotzinapa. Es decir, se violaron derechos humanos, tanto de quien tiene derecho a la verdad, de los papás, de las víctimas directas, de los muchachos y las indirectas, pero también de los que fueron arrestados. Entonces, es un contraste muy fuerte, sancionado incluso en el título de un informe de la ONU, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que se llama justamente Doble Injusticia, se puede encontrar en internet. Entonces, nos habla de cómo armar mal, tan mal como se hizo en la administración anterior con la fiscalía de Murillo Karam, un caso, significa también violar los derechos a la verdad, porque las confesiones extraídas con tortura son violaciones a derechos humanos también de los que confiesan. Entonces, en ese caso, la doble injusticia está ahí. También tenemos vigente un mayor escrutirio internacional, que se espera que pueda conducir a investigaciones ya más fehacientes, más abiertas, según las líneas que trazó el GIE y ese grupo de expertos internacionales que participaron durante un año aquí en las investigaciones y que marcaron al menos cuatro líneas como que no investigadas bien o para nada por la procura anterior. El papel de los militares, el papel de la policía de Huitzuco, el quinto camión eventualmente o posiblemente cargado de heroína y la pista de la telefonía celular de los muchachos, pues se recibieron y tuvieron señales los celulares después de la desaparición que provienen de diferentes lugares, incluyendo campos militares, lugares no tan cercanos al lugar de los hechos de Iguala. Entonces esas pistas se van a investigar y hay un mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un mecanismo de seguimiento que existe desde 2014-2015, pero que sigue ahora reforzado con presencia ya de al menos dos expertos de ese GIE y de ese grupo internacional de expertos interdisciplinarios que también están apoyando como coadyuvando ahorita todavía. También se reconoció y todavía sigue la competencia de la Comisión contra las desapariciones forzadas de la ONU, que es otro mecanismo no solo a disposición de los papás de Ayotzinapa, sino de todos, de todos los ciudadanos que hayan padecido la pérdida o el extravío y la desaparición de un ser querido. Al respecto, justo hoy se expresó Murillo Karam, el ex procurador de la llamada verdad histórica, que ya fue desarmada, desmontada por otro tipo de pruebas, pues defendiéndola de alguna manera en una entrevista y pues planteando que al menos tres de los 43 seguramente fueron asesinados en Kokura y que si los restos que encontraron estaban ahí, pues tanto Murillo Karam como Tomás Cerón, que intervinieron, precisamente Tomás Cerón, con una diligencia irregular que se muestra en videos y que plantó de alguna manera esos restos de las bolsas negras por el río San Juan en Cocula. Y todo eso van a ser investigados ellos y otros funcionarios. Ese es otro compromiso de la Procuraduría, perdón, de la Fiscalía General de la República hoy para con los papás y la sociedad que también reclama verdad. Finalmente cierro la intervención invitándoles a participar. Aquí en León va a haber una marcha a las 6 de la tarde, el día 26, el jueves 26, del Arco a la Plaza, pero también en la Ibero León, en la universidad, vamos a tener un evento con Mario Vergara, un buscador de personas desaparecidas, quien busca a su hermano Tomás desde el 2012, y con Grace Fernández, que viene del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, para hablar con nosotros del tema de la búsqueda de los desaparecidos, ahí en la biblioteca de la Ibero León, a las 5 de la tarde. Entonces los invito, también el último evento que va a haber también va a ser en el Instituto LUX, la preparatoria, a las 11 de la mañana con Raimundo Sandoval, defensor de derechos humanos, y también Mario Vergara, activista de Huizuco Guerrero. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.